Introducción La alta cantidad de datos que se envían en aplicaciones web requiere de una mejor respuesta por parte de las plataformas. Para crearlas y asegurar su fácil operabilidad, dirigida para múltiples dispositivos y escalabilidad, su desarrollo se divide en dos partes. El back-end, que define la lógica, procesa e intercambia datos con los sistemas de almacenamiento. Y el front-end, para la parte visual y la experiencia de usuario. El desarrollo back-end con frameworks de JavaScript facilita la conexión de aplicaciones front-end por medio de API para crear aplicaciones basadas en microservicios. Para que puedas aprovechar este curso, debes tener conocimientos de lógica de programación web orientada a objetos, desarrollo front-end y back-end. En esta capacitación aprenderás a Aplicar una arquitectura web en tus proyectos, separando el front-end, el back-end y el modelo de datos. Establecer la lógica de servicios para el intercambio de datos, creando rutas y middleware. Crear los métodos REST con API que permitan añadir, consultar, modificar y eliminar la información almacenada en una base de datos. Trabajar con múltiples frameworks para añadir funcionalidades de procesamiento al servidor. Implementar pruebas de procesamiento, conexión y acceso a los métodos y URL del back-end. Comprender las nociones básicas de la implementación, despliegue y operaciones en la nube para aplicaciones de back-end. Aprende a manejar frameworks de JavaScript para desarrollar aplicaciones de back-end e interactúa con bases de datos y desarrolla aplicaciones escalables, optimizadas e integras de cualquier tipo, desde escritorio hasta web y dispositivos móviles. Empieza ya tu capacitación. Desarrollo web full stack. El desarrollo web full stack consiste en crear aplicaciones web que puedan utilizarse desde cualquier dispositivo de forma eficiente y sencilla. Para crear una aplicación web, intervienen tres capas fundamentales. De front-end, para la apariencia del sitio. De back-end, para la lógica en el intercambio de información con los usuarios. Y de datos, que se encarga del almacenamiento de información en bases de datos. Además, para desplegar el sitio en Internet y al mismo tiempo asegurar su estabilidad cuando aumente el número de usuarios, intervienen otros dos elementos. El cloud hosting, que se encarga de la administración de todos los archivos que componen la aplicación web. Y DevOps, el cual realiza las operaciones necesarias para garantizar la disponibilidad, alto rendimiento y la seguridad de los servicios que realizan las funciones que el usuario espera de la aplicación web. Los procesos del desarrollo Full Stack son Diseña la apariencia de la vista aplicando métodos y reglas de User Interface y User Experience para que sea fácil de usar para los usuarios. Crea las vistas con etiquetas HTML y modifica su apariencia con propiedades de estilo en CSS para que concuerde con el diseño preparado. Crea el dinamismo de los elementos del sitio con un lenguaje interpretado, como JavaScript o algún framework, basado en él para agilizar el procesamiento de la información. Organiza y crea el modelo de datos, con el cual se almacenará la información en algún esquema de base de datos, ya sea relacional o no SQL. Aloja la aplicación en un proveedor de Internet para poder desplegarla en línea y adquirir un dominio para acceder y administrar su contenido. Aplica software de operaciones de administración avanzada para ajustar la infraestructura del alojamiento de la aplicación web para asegurar su alta disponibilidad. Comprender este proceso te permitirá crear proyectos de desarrollo de software que sean dinámicos y eficientes, pues cada capa de la aplicación web es independiente. Instalación del servidor backend Las peticiones de los usuarios a plataformas o aplicaciones web las debe administrar un servidor. Debes preparar un administrador de paquetes que permitirá gestionar fácilmente las librerías y su actualización a versiones más recientes. Para instalar el motor JavaScript del servidor sin problemas de dependencias. Para instalar un administrador de versiones de las librerías del servidor, abre el repositorio en el navegador de Internet y da clic en el enlace Descargar ahora. Descarga el archivo nvm-setup.zip para obtener la versión más reciente. Descomprime el archivo zip. Luego, abre el archivo nvm-setup.exe. Sigue el asistente de instalación, incluida la elección del directorio donde se instalarán las librerías del motor del servidor JavaScript y da clic en el botón de instalar. Abre una consola y ejecuta el comando nvm para verificar que el administrador de librerías funciona correctamente. Limpia la consola y ejecuta el comando nvm install latest. Espera a que termine la instalación. Ejecuta ahora el comando nvm-ls para ver la versión de librerías instalada. Sigue este proceso para que el servidor pueda recibir órdenes de los archivos de programación que configuren su ejecución. Arquitectura basada en eventos. Usar JavaScript para crear un servidor requiere que el lenguaje sea compilado por medio de un motor de funciones o métodos y convertir las acciones del usuario en eventos que el motor puede interpretar para realizar determinada acción. El modo de interacción más simple se basa en la lógica de a cada acción existe una reacción. En el servidor de JavaScript se realiza mediante un algoritmo llamado Event Emitter. Esto es, el algoritmo crea múltiples instancias de eventos que son funciones asíncronas que rastrean diferentes actividades específicas provenientes del frontend. Estas comúnmente se llaman peticiones o request. Ejecuta la lógica de cada función en un ciclo infinito hasta que un extracto de código llamado escucha o listener detecta la condición necesaria para realizar la acción del backend. Por ejemplo, una petición o algún registro de la base de datos. Retorna el resultado solicitado por el listener mediante la parte del código llamada Handler, la cual ejecuta la función que procesa dicha información para que la reciba el frontend. Comprender la lógica de este tipo de funciones es el núcleo del funcionamiento de cada uno de los servicios alojados en el servidor, ya que esto provee de información a la parte del frontend de las aplicaciones. Lógica de métodos Streams Los Streams son colecciones de datos que pueden emitir la información en pequeños pedazos o chunks. Esto ayuda a concatenar extractos de código para funcionalidades complejas. Entre los más usados están los tipos Readable. Permite leer información por pedazos de una fuente. Writeable. Escribe información por pedazos de una fuente. Para crear un Writeable Stream, importa las librerías del núcleo del framework de servidor. Crea un objeto de tipo Writeable Stream. Aplica la función Write con los parámetros que va a realizar, chunk para los pedazos de información, encoding para la codificación de la información y callback como la función de autoejecución. Escribe la acción a realizar por el servicio de Stream. En este caso, se trata de imprimir en pantalla el pedazo de información recibida y devolverlo con la función Callback. Aplica la función Process concatenando la función stdin para leer los parámetros solicitados al momento de ejecutar un código y, por último, la función Pipe, la cual ejecuta el objeto de tipo Stream. Ejecuta el programa en la consola situada debajo del editor de texto. Observa que un cursor aparece para que escribas. Ingresa una palabra y da Enter. La función devuelve la información escrita. Para crear un Readable Stream, importa las librerías del núcleo del framework de servidor. Crea un nuevo objeto de tipo Readable Stream. Usa la función Push para ingresar información dentro del buffer del stream. Manda la instrucción Null para finalizar el almacén de datos en caché. Use el método Pipe para ejecutar el proceso del stream y poder leer la información en caché. Ejecuta el programa con la instrucción Node en la terminal del IDE. Entender este tipo de método permite agilizar el intercambio de información a través de la red, pues es la base de la comunicación en línea de los servidores.